Son altas y las queremos realmente corresponder. ¿Tuvo el tiempo suficiente para trabajar con el equipo coach? Me hubiera gustado tenerlo más, me hubiera gustado estar con el equipo desde enero. Sí, pero bueno, por algunas situaciones por las que se vivieron en el seno del mismo, tomamos la conducción del equipo a finales ya de marzo. Eso me permitió, a final de cuentas, hacer un nuevo plan metodológico en cuanto a la planeación de la temporada. Y hemos trabajado un poco en marchas forzadas al respecto. Sin embargo, el equipo ya se encuentra listo para asumir el primer juego de la temporada. Ya a unos cuantos días que inicie, ya tuvo un partido de scrimish. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta del equipo? Me gusta mucho su actitud, me gusta mucho el carácter que están mostrando los muchachos. No me gustó nuestra parte ofensiva de goal line, padecimos mucho poder concretar. Nos faltó el punch final en la zona de goal para obtener más puntos. Y bueno, son cosas que todavía tenemos que trabajar mucho más de aquí a lo que inicia la temporada. Y hablando del inicio de la temporada, el primer compromiso es hacer el mismo rival. Así es, clásico por excelencia, Politécnico Universidad. Ahí estaremos. El equipo también se ha preparado mentalmente para ese compromiso. Y bueno, pues va a ser un match de primera, como debe ser un juego de esa naturaleza. Año con años se incrementa la calidad de juego en la UNEFA. Siendo realistas con el tiempo que usted ha visto trabajar, con el tiempo que usted ha visto a los otros equipos, que imagino que ha tenido visorías, ¿cuál es el objetivo de este equipo? El objetivo de este equipo, principalmente en el plano deportivo, es estar jugando la final. Es estar el 7 de noviembre disputando el juego final, en el plano deportivo. Pero tenemos también otra parte de nuestra estructura en el programa fútbol americano que va encaminada a la formación integral, a la mejora continua que tiene nuestro jugador en el plano humano y en el plano estudiantil, en el plano académico, dando el seguimiento adecuado a nuestros jugadores que están inmersos aquí mismo en la institución como estudiantes de la misma. Perfecto. ¿Muchas, algo que quiera agregar? Pues, simplemente invitar a todos los seguidores del Politécnico, en especial a todos los burros blancos que han participado en este noble deporte a nivel institucional, que nos sigan durante toda la temporada. Van a ver un equipo competitivo, un equipo aguerrido, que está dispuesto a poner nuevamente al equipo en el lugar que se merece. Muchas gracias, coche. Al contrario, al contrario, gracias.